¿Cuáles son las medidas preventivas para conservar la salud aplicando la ciencia química? ¿Cuáles son las medidas preventivas para conservar la salud aplicando la ciencia química? ¿Cuáles son las medidas preventivas para conservar la salud aplicando la ciencia química? Identifiquen las superficies de contacto frecuente como perillas, barandales, sillas y mesas para que realicen un aseo de manera periódica. Para la desinfección puedes utilizar un trapo impregnado con solución clorada o alcohol al 70%. En esta sesión identificaremos las contribuciones del conocimiento químico en la satisfacción de necesidades básicas y en la salud. Es interesante e inquietante reflexionar y analizar cómo contribuye o impacta la química para una mejor calidad de vida. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Cuaderno destinado a plasmar las ideas más relevantes de la asignatura ciencias química, polígrafos, lápiz, colores. En sus cuadernos registren todas las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión, así como las actividades propuestas. Si ya cuentan con su libro de texto, pueden consultarlo para retroalimentar y reflexionar sobre el impacto que tiene la química en sus vidas cotidianas y en la salud. Guarden sus apuntes y ejercicios para poder retomarlos cuando regresen a clases. Para comenzar, reflexionen de qué se conforma todo lo que los rodea en su vida diaria. ¿Qué entiendes por sustancias naturales y sintéticas? ¿Qué consecuencias trae la automedicación? Analicemos el primer planteamiento. ¿De qué se conforma todo lo que los rodea en su vida diaria? Si observan bien, verán que la química está involucrada a su alrededor. Por ejemplo, en lo que visten y calzan, en los productos de higiene personal y de uso en el hogar, en los alimentos que ingieren, en las pilas de los dispositivos que utilizan, los combustibles de los transportes, en todos los seres vivos. ¿Qué entienden por sustancias naturales y sintéticas? Ambas están relacionadas con artículos que consumimos y son de suma importancia. Los daños que pueden ocasionar no están en función de su origen o estructura, sino en las interacciones con los seres vivos y el ambiente. ¿Qué consecuencias trae la automedicación? ¿Han observado que muchas personas se automedican o recomiendan un remedio a otro por el simple hecho de que les funcionó dicho medicamento? Esta acción puede ocasionar un efecto secundario o una posible intoxicación. En cualquier medio de comunicación, diarios se anuncian productos milagrosos que son totalmente naturales y en letras muy pequeñas trae la leyenda que dice Este producto no es un medicamento, su uso es responsabilidad de quien lo consuma o lo recomiende. En cambio, los medicamentos que circulan tuvieron una supervisión antes de salir a la venta por personas certificadas en el área. Veamos el siguiente video y centremos nuestra atención en las ideas principales para comprender más acerca de la ciencia química. Hola, buenos días. ¿Me puede dar un sope, por favor? Con salsa verde. ¿Le ayudo? Con este, con este. A veces es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué diversidad de objetos y materiales hay en un mercado? Algunos de ellos son de origen natural y otros que han sido transformados por el ser humano. En la naturaleza, la materia se transforma continuamente. Estas transformaciones ocurren tan a menudo que pocas veces reflexionamos sobre ellas. Muchas de estas transformaciones naturales y de las que suceden por la intervención del ser humano, las explica la química. Como la que ocurre al alimentarnos. Los nutrimentos se transforman y nos proporcionan la energía que necesitamos para caminar, estudiar, jugar y muchas otras cosas más. De la misma manera ocurre en la fotosíntesis que lleva a cabo una planta. Cocinar un alimento y nutrirnos son ejemplos de procesos químicos. ¿En dónde más ocurrirán transformaciones químicas? ¿Los procesos químicos solo tienen que ver con los seres vivos? Es común pensar que los procesos químicos solo suceden en los laboratorios o que se explican en complejos tratados científicos. Sin embargo, como ya hemos visto, a nuestro alrededor ocurren muchos de estos procesos. La química es la ciencia que nos ayuda a comprender no solo de qué están hechas las cosas, sino cómo se transforman algunos materiales y por qué ocurren estos cambios. Incluso permite elaborar materiales que no se encuentran en la naturaleza. Hola, buenos días. ¿Me das una oblea con cajeta, por favor? Gracias. ¿Ustedes hacen los dulces? Sí, yo los hago. Ah, muy bien. ¿Con qué estará hecha la cajeta? ¿Utilizarán ingredientes naturales para su fabricación? La elaboración de cajeta implica un proceso químico. Es perceptible que ocurren cambios que producen algo diferente de lo que eran los ingredientes al principio. Originalmente, la cajeta se hacía exclusivamente con ingredientes naturales, como leche de cabra y azúcar de caña. Pero hoy, para producirla industrialmente, se le agregan algunos ingredientes artificiales o sintéticos. ¿Podrías identificar a simple vista si estos artículos están elaborados con materiales naturales o sintéticos? Muchos de los productos que usamos están elaborados con materiales sintéticos, como los plásticos o algunas fibras con que se elaboran las prendas de vestir. Son muchas las aplicaciones del conocimiento químico en el área de la salud. Por ejemplo, tratamiento y recuperación de pacientes. Uso de antisépticos y desinfectantes para tener las áreas limpias. Anestésicos para disminuir el dolor. Síntesis de nuevos materiales. Jeringas, guantes, cubrebocas, entre otros. Con la innovación tecnológica, logran perfeccionar equipos de uso médico. Restaurar o reemplazar marcapasos, lentes, prótesis de córneas o extremidades. Sin embargo, en el caso del uso de medicamentos, es necesario ser precavidos, ya que pueden desencadenar una reacción no deseada, lesionar algún órgano por la dosis o incluso conducir a la muerte. Los medicamentos deben de ser recetados por profesionales y se deben seguir las indicaciones de dosis y horarios, para evitar cualquier efecto secundario que perjudique la salud. En estos momentos, todos los científicos apoyados con las aportaciones de la química están en busca de una vacuna para el coronavirus. El planteamiento de preguntas ha causado que se desarrollen los conocimientos científicos con la intención de satisfacer las necesidades humanas. Los invitamos a realizar la siguiente actividad para identificar las aportaciones de la química en los productos de limpieza. Elaboren una lista de 5 productos de limpieza con los beneficios que aporta cada uno. Sistematicen la información en una tabla como se muestra en la pantalla. Es importante que los seres humanos cuidemos de nuestra salud. Entre otros aspectos, es necesario tener una alimentación correcta y mantener una higiene adecuada de nuestro cuerpo y de los espacios en los que éste se desenvuelve. Gracias al conocimiento químico, contamos con productos de limpieza, como jabones, detergentes, pastas dentales, limpiadores de superficies y muchos más. Como sabemos, el agua potable es de suma importancia para el consumo humano. Y gracias al conocimiento químico, se descubrió que el cloro la limpia de organismos patógenos. Mediante la producción de fármacos, los químicos han ayudado en la lucha contra enfermedades y en la mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas, logrando así disminuir la mortalidad, que en el caso de México oscila entre los 78 años para las mujeres y 73 años para los varones. ¿Cuál es la función de las vacunas en el ser humano? Aún en estos tiempos, hay personas que dudan de la aplicación de las vacunas, pero al mismo tiempo, si analizamos la situación actual, todo el mundo está en busca de la vacuna para contrarrestar al COVID-19. Un descubrimiento que junto con la química daría un avance e impacto a la salud de la humanidad. Todo volvería a una normalidad con ciertas medidas. A continuación, los invito a que veamos un pequeño video sobre la importancia de las vacunas. Durante 2019, el Issste aplicó más de 133 mil dosis de vacunas triple viral contra sarampión, rubeola y parotiditis. Para 2020, se seguirá protegiendo a toda la población contra estas enfermedades, especialmente a infantes de 1 y 6 años. También se tendrá abasto suficiente de dosis de la doble viral SR contra sarampión y rubeola, indicada para mayores de 10 años y adultos, sean o no derechohabientes. Las vacunas aplicadas en el país son reguladas por la COFEPRIS con estricto control de calidad y seguridad para las personas. Aunque en México no se han registrado brotes de sarampión desde 1996, este año se presentaron 20 casos aislados reportados en el sector salud, originados por contacto con personas de otros países que presentaban esta enfermedad. Estos fueron oportunamente diagnosticados y controlados, lo cual evitó su propagación. En caso de viajar al extranjero para prevenir el contagio de sarampión, el Instituto recomienda estar vacunado contra esta enfermedad como máximo 21 días antes de salir del país. Te invitamos a proteger tu salud y la de tus seres queridos a través de la vacunación. Recuerda que el Issste garantiza el servicio de vacunación gratuito para todas las personas. Ahora con el video que acaban de observar, tienen un panorama más amplio acerca de la importancia de las vacunas como una medida preventiva de enfermedades. Vamos a realizar una segunda actividad. En sus cuadernos, anoten y contesten las siguientes preguntas. En su percepción, ¿qué beneficios tienen las vacunas? ¿Cómo podrían cambiar la percepción de las personas que no creen en las vacunas? En el siglo XX, se empezaron a elaborar antibióticos y medicamentos para infecciones bacterianas, así como la fabricación de vacunas que activan los mecanismos de defensa para prevenir algunas enfermedades. Con lo que estamos viviendo en este momento, nos damos cuenta de qué tan importantes son las vacunas. ¿Qué tan importante es la química en la salud? Cuando ingerimos y procesamos cada uno de nuestros alimentos, obtenemos nutrimentos que nos dan energía para realizar nuestras actividades. Veamos la siguiente pieza de la que obtendremos información valiosa sobre la importante relación entre la química y la alimentación. Por dieta, podemos entender al conjunto de alimentos que componen la forma en que los seres vivos nos nutrimos. Por eso, los alimentos que incluimos en nuestra dieta son esenciales para tener una vida saludable. Lo que comemos nos permite tener un buen estado físico, además de poder resistir las enfermedades más comunes como un resfriado, por ejemplo. Nuestra dieta debe tener un contenido adecuado de nutrimentos, que son las sustancias que están en los alimentos y que cumplen funciones específicas en nuestro metabolismo, como son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, minerales, vitaminas, fibra y agua, pues el consumo de este último elemento resulta de vital importancia para las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. ¿Sabías que? Aproximadamente un 70% de tu peso es agua. Para que una dieta resulte correcta, dentro de los estándares de salud, debe considerarse completa, es decir, que incluya alimentos de los tres grupos básicos, verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal, y por último, cereales y tubérculos. La dieta correcta también debe ser equilibrada, es decir, que las porciones de los alimentos sean en cantidades adecuadas. Debe ser suficiente. Esto significa que cubre las necesidades nutritivas que se requieren, dependiendo la edad y a la actividad física que desempeña cada persona, ya que no es el mismo requerimiento de energía de una persona que está sentada en la oficina todo el día, a otro que trabaja en el campo. La dieta también debe ser variada, esto es, combinar alimentos de cada grupo, inocua, esto es, que no cause daño al organismo, y sobre todo, adecuada, es decir, que sea de acuerdo a los gustos, la cultura y los recursos económicos de quien la consume. Los alimentos deben distribuirse en, por lo menos, tres comidas al día, el desayuno, la comida y la cena, siendo cinco lo que recomiendan los nutriólogos. El desayuno es el alimento más importante del día, ya que has pasado muchas horas sin alimento y necesitas recuperar la energía gastada durante el día anterior y obtenerla suficiente para poder realizar las actividades de un nuevo día. La comida debe proporcionar una buena cantidad de energía, pues con los alimentos ingeridos en ella enfrentarás las actividades vespertinas. La cena, por el contrario, debe ser ligera, ya que antecede al descanso y es el horario en el que solemos realizar menos actividades físicas. Además de los alimentos que ingerimos, no hay que olvidar el consumo de agua durante todo el día. El refresco y bebidas endulzantes no es lo mismo que agua. Evítalas al máximo. Actualmente, existen diversos padecimientos vinculados con una mala nutrición, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, que representan un problema de salud pública en México. Por ello, debemos tomar conciencia e informarnos adecuadamente acerca del bien comer y tratar de mantener una dieta adecuada, tomando en cuenta nuestra complexión, etapa de desarrollo, actividad diaria y presupuesto familiar. La química, en conjunto con otras ciencias y tecnologías, contribuye de forma esencial a la promoción de la salud en procesos relacionados con la alimentación y la higiene. Por ejemplo, en la obtención y selección de semillas mejoradas, el consumo de alimentos que favorecen la dieta correcta, así como conservadores para mantener cualidades nutritivas y evitar su deterioro. Hasta el momento, ha sido sorprendente el impacto y la importancia de la química en la vida cotidiana, pero también su uso ha evolucionado y actualizado todo lo que nos rodea. En la actualidad, contamos con productos naturales y también sintéticos, que son los creados por el ser humano. El daño que puede causar el otro no está en función del origen. En cambio, su impacto puede disminuir por el uso moderado en la interacción con el ambiente y los seres vivos. Realicemos una nueva actividad. Con lo visto en la sesión, elaboren un mapa mental en el que expresen las ventajas y desventajas de la química en la salud. Hay quien dice que la ciencia es el invento más importante de los seres humanos y debe ser verdad. Gracias a ella, hemos sido capaces de transformar nuestro entorno e incluso hasta el presente. Con la ayuda de los conocimientos químicos, se buscan alternativas de solución a diversos problemas. Los conocimientos químicos han realizado valiosas aportaciones en el ámbito de la salud, han ayudado al ser humano a comprender la naturaleza y contribuido a las mejoras de nuestras vidas. En el siglo XIX, la farmacología moderna comienza con un estudio más arduo con la extracción de principios activos de la planta para tratar una enfermedad. La química analítica encargada de la fabricación de medicamentos para que se puedan tratar y curar infinidad de pacientes. Y los medicamentos que más vidas salvan son los antihipertensivos, antiparasitarios, analgésicos, antibióticos, que junto con las vacunas previenen y abaten enfermedades en niños, adultos y ancianos. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí.